Nunca, nunca, nunca bajes la guardia es la nueva campaña de Eurocaja Rural para concienciar sobre la ciberseguridad. La entidad financiera ha lanzado un completo programa dirigido a toda la sociedad con el objetivo de formar e informar sobre la prevención de fraudes y ciberataques. El programa ofrece orientación sobre cómo actuar ante amenazas como enlaces fraudulentos, suplantación de identidad en llamadas o páginas web falsas, contribuyendo a una mayor seguridad en el entorno digital. Gracias por ver el video.